¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Y en este vídeo os voy a explicar toda la historia de Five Nights at Freddy's Help Wanted Chicos, antes de empezar este pedazo de vídeo voy a mandar un saludo increíble para Ibon, Elisa, Springtrap y Gatito Ahora sí, dentro vídeo Ok chicos, antes de empezar con nada, quiero explicaros Quiero que sepáis que Five Nights at Freddy's Help Wanted es un punto de inflexión en la saga de Five Nights at Freddy's Es un vídeojuego totalmente diferente por muchas razones Sabemos que Scott Cawthon nos ha dicho que los juegos a partir de ahora, los futuros juegos van a mirar hacia adelante Lo que significa que probablemente los futuros juegos no tengan una trama tan enrevesada No difícil, me refiero a... en plan... sabéis que por ejemplo FNAF 1 pasa después del 2 Pero luego FNAF 3 pasa después del 1 y del 2 Y después FNAF 4 pasa antes del 1, del 2 y del 3 Que me entendéis, ¿no? que es como que la línea temporal como que da muchos saltos Pues Scott, como estáis viendo aquí en este post de Reddit Ya dijo que los futuros juegos irían en hacia adelante Y sería en plan, sale un juego pues pasa después del siguiente, ¿no? En plan, como que son lineales, ¿no? la trama Y eso es muy importante Y también nos ha aclarado que la futura trama no se va a centrar en los pasados juegos Y Help Wanted actúa como punto de inflexión Lo que hace Help Wanted es cerrar toda la trama pasada y abrir toda la trama futura Lo que hace es cerrar la primera parte de la historia Que sería desde Five Nights at Freddy's 1 hasta Ultimate Custom Night Y después nos abre toda la historia para los futuros juegos Como de momento será pues FNAF AR que ya ha salido Y también Security Breach que está a la vuelta de la esquina Así que quiero que sepáis eso, ¿ok? Por lo tanto vamos a situar Help Wanted en la línea temporal de Five Nights at Freddy's Justo después de Ultimate Custom Night Aparte de que Scott Coulson dijo que ocurre pues en que los futuros juegos son lineales Sabemos que pasa después de Ultimate Custom Night por varias razones Como por ejemplo que podemos ver a Scrap Baby Podemos ver que Golden Freddy no está en ninguna parte del juego O sea, Golden Freddy es un personaje de los más importantes en el lore Y no aparece en el juego Obviamente porque está ocupado torturando a William Afton en el infierno Vemos a Helpie de FNAF 6 Vemos los posters que podemos ver también de FNAF 6 Así que podemos ya comprender que este juego ocurre después de Ultimate Custom Night, ¿ok? Vale, lo primero que sucede cuando abrimos el juego Es que básicamente Fazbear Entertainment nos dice que este juego de realidad virtual Fue creado para, como me entendéis, ¿no? Para reírse de todas las mentiras de este lunático que estáis viendo en pantalla Mucha gente sabe que este es Scott Coulson Pero en realidad esta persona que estáis viendo en la pantalla No la vamos a tratar como Scott Coulson Sino que la vamos a tratar como un desarrollador indie en el universo de FNAF, ¿vale? O sea, es Scott Coulson, pero no es Scott Coulson Vale, para que me entendáis Así que lo que hace Fazbear Entertainment es crear Help Wanted Para, pues, para, como para enmantelar todo lo que ocurrió en el pasado Y le echa la culpa a un lunático de inventar todas esas historias de niños asesinados Así que sabemos que Help Wanted es un juego para limpiar la imagen de Fazbear Entertainment Ok, hasta aquí todo bien Y nosotros nos situamos como beta tester O sea, nosotros como protagonistas en Help Wanted Somos los beta testers antes de que, o sea, estamos jugando antes de que el juego haya salido al público Y estamos probando el juego para ver que todo funcione correctamente Ok, somos un beta tester en el segundo equipo de desarrollo del juego ¿Cómo sabemos que es el segundo equipo de desarrollo? Pues por unas razones muy importantes Mientras vamos jugando al juego y vamos probándolo Podemos encontrar un total de 16 cintas moradas a través de todo el juego Y estas cintas moradas fueron grabadas por una chica del primer equipo de desarrollo El primer equipo de desarrollo que era Silver Parasol Games Ok, mucha gente ya conocerá lo de Silver Parasol Games Conocerá que la chica de las cintas se llama Tonia Y conocerá que el gerente de esa antigua primer equipo de desarrollo era Dale Y todo esto sabemos que es así Porque antiguamente Scott Cawthon antes de que, bueno, justo cuando salió Help Wanted Había una página web que era falsa Que era la página web de Silver Parasol Games Como estáis viendo en pantalla Y podemos ver que aquí hay imágenes como de los personajes que escuchamos en las cintas Los personajes del primer equipo de desarrollo Con fotos humanas Y podemos ver como que tenían una página falsa de Silver Parasol Games Pero Scott Cawthon decidió que esto no le gustó esta idea Así que Scott Cawthon eliminó lo de Silver Parasol Games Eliminó todas esas fotos Así que a la chica de las cintas moradas No la vamos a llamar ni Tonia ni como se llame Aparte que no sabemos ni siquiera si se llama Tonia Porque podemos ver que habían dos chicas Así que realmente no está confirmado que fuese Tonia Podría haber sido la otra chica Así que como todo esto Scott Cawthon decidió eliminarlo Vamos a hablar sobre Silver Parasol Games Como el primer equipo de desarrollo Así que lo de Silver Parasol Games y lo de Tonia No lo vamos a llamar así Así que quiero que tengáis esto claro Porque si Scott Cawthon lo decidió eliminar Es que en principio ya no es canon lo de Silver Parasol Games Así que vamos a llamarle el primer equipo de desarrollo Pues nosotros como beta testers del segundo equipo de desarrollo Encontramos estas cintas moradas Que pertenecen al primer equipo de desarrollo de Hell Wanted Y están desordenadas O sea las 16 cintas que estáis viendo aquí en pantalla Están totalmente desordenadas Así que después de escucharlas todas una y otra vez He llegado al orden cronológico de las cintas Que es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla Y vamos a escuchar cinta por cinta Y vamos a analizarla porque están muy interesantes Así que vamos con la primera cinta Que la primera cinta cronológicamente sería la primera Pero es la número 5 O sea la cinta de número 5 cronológicamente es la primera Así que vamos allá The drawers have been emptied out Someone was here I don't think it was spring cleaning either No There was plastic on the floor Someone was definitely here during the night It had to have been the client I mean They sent us that stuff in the first place With no explanation Told us to scan it Said it would expedite the process So we wouldn't need to program any pathfinding ourselves It was a budget thing I guess It was just junk Circuit boards and things like that Look pretty old Somehow though There was usable code on some of it It seemed to take hold by itself Things started changing But then He started appearing At least that's what Jeremy said Vale, como podemos ver en esta cinta Cuando Fazbear Entertainment contactó con el primer equipo de desarrollo Para que, o sea, Fazbear Entertainment contrató Contrató a un equipo de desarrollo de juegos de realidad virtual Para que desarrollasen Help Wanted, ¿ok? Y Fazbear Entertainment lo que hace es traerle un montón de placas de circuitos Y chatarra vieja De antiguas localizaciones Para que este equipo de desarrollo Escanee las placas Y así Fazbear Entertainment se ahorra muchísimo dinero Así nadie lo tiene que programar de cero Simplemente tienen que escanear las placas Y los animatrónicos se digitalizan al momento Así que, aparte de que Fazbear Entertainment se ahorra muchísimo dinero También hace que el juego se desarrolle más rápido Y así lo puedan lanzar antes al mercado Así que, empiezan a escanear las placas Todo funciona muy bien Todo va muy rápido Pero Jeremy empezó a verlo Para que no sepa quién es Jeremy Jeremy es el primer, es el beta tester del primer equipo de desarrollo Es la persona que se dedicaba a probar que el juego no tuviese ningún error Pero esto en el primer equipo de desarrollo Y entonces Jeremy dijo que lo empezó a ver tras escanear las placas O sea, empezó a ver al virus Empezó a ver a Glitchtrap Ok, vamos a por la segunda cinta Que sería la número 13, ok They lied to us They lied to all of us They told us that the whole point of this VR game Was to undo the bad PR done by a rogue indie game developer Who supposedly made up a bunch of crazy stories that tarnished the brand But that's not true at all In their haste to develop this VR game and clear their name They sent us some things they don't think they intended us to see Such as a hard drive containing emails between Fazbear Entertainment and a certain indie developer Fazbear Entertainment hired the game developer Those indie games were designed to conceal and make light of what happened This isn't just an attempt to rebrand It's an elaborate cover up Discos duros Y sin querer en uno de esos discos duros Fazbear Entertainment mandó unos correos electrónicos entre ese cierto desarrollador indie ¿Os acordáis que Fazbear Entertainment decía que todas esas historias de niños asesinados y animatrónicos poseídos Fueron inventadas por este desarrollador indie? Pues no, para nada Fazbear Entertainment contrató a este desarrollador indie para que crease los juegos de Five Nights at Freddy's chicos O sea, esto es una completa locura, ¿vale? Ahora mismo en pantalla estáis viendo la línea temporal de lo que sucedió, ¿vale? Después de los eventos de Five Nights at Freddy's 6 Sabemos que Fazbear Entertainment dejó de ser una entidad corporativa Fazbear Entertainment no es más una entidad corporativa ¿Qué significa eso? Pues básicamente que Fazbear Entertainment ya no tenía ni restaurantes ni fabricaba animatrónicos Esto no quiere decir que la empresa se haya disuelto Sino que la empresa estaba ahí pero sin producir bienes ni servicios O sea, la empresa estaba como apagada, entre comillas, ¿vale? Y entonces Fazbear Entertainment necesitaba resurgir O sea, Fazbear Entertainment es una empresa y necesita hacer dinero como todas las empresas del mundo, chicos Y claro, Fazbear Entertainment no podía resurgir con nuevas cosas Sin antes limpiar su reputación Porque por culpa de Five Nights at Freddy's 3 Volvieron a revivir todas esas historias fantasmagóricas Todas esas historias de niños asesinados Y Fazbear Entertainment tenía que limpiar su nombre Así que a Fazbear Entertainment se le encendió la bombilla Así que lo que hizo Fazbear Entertainment fue contratar en secreto a un desarrollador indie Y a este desarrollador indie le pidieron de crear unos cuantos juegos Y estos juegos serían Five Nights at Freddy's 1, 2, 3, 4, Sister Location, World 6, Ultimate Custom Night En efecto, estos juegos, los juegos de Five Nights at Freddy's que hemos estado jugando año tras año No son juegos reales, sino que son juegos dentro del universo de Five Nights at Freddy's Son juegos que Fazbear Entertainment mandó a crear Entonces básicamente pasó esto Fazbear Entertainment cuando dejó de ser una entidad corporativa Contrató en secreto a este desarrollador indie para que crease toda esta serie de juegos Y entonces, después, Fazbear Entertainment saliese a la luz con Help Wanted Y en este videojuego de Help Wanted Solamente tenía que decir que esta persona que creó estos juegos Era un completo lunático Y que la mayoría, y que la gran mayoría de todas esas historias fantasmagóricas Todo fueron mentiras, todo fueron invenciones de esta especie de desarrollador Y de esta forma, al igual que desmentían a este desarrollador indie Desmentían todas las historias del pasado Para que cualquier nueva persona que venga a sus pizzerías o a sus restaurantes De Fazbear Entertainment y escuchen cualquier rumor de niños asesinados Digan, ah bueno, eso fue todo invención de esos videojuegos Y la gente no se crea nada de lo que ocurrió en el pasado O sea, esta cinta es muy importante Porque nos revela la jugada maestra que ha hecho Fazbear Entertainment Para limpiar su imagen en este videojuego, ¿ok? Así que por eso esta cinta es tan importante Es que vamos a centrarnos porque después de esta cinta A lo mejor hay gente que se le ha caído el riñón izquierdo al suelo Y por cierto, esta cinta también explica por qué podemos ver a los Nightmare En Help Wanted porque sabemos que los Nightmare eran pesadillas Y no tenía sentido que hubiesen escaneado una placa y hubiesen puesto pesadillas Así que obviamente los animatrónicos Nightmare no lo han escaneado en ninguna placa Sino que los han hecho de cero este primer equipo de desarrollo Y los Nightmare están en Help Wanted porque no son reales en sí Sino que son en realidad animatrónicos de los juegos que creó este desarrollador indie Que obviamente es un paralelismo a Scott Cawthon Pero Scott Cawthon ya aclaró que no es Scott Cawthon Sino que sí, es un paralelismo de Scott pero no es Scott, ¿vale? ¿Me entendéis, no? Así que, ¿qué significa esto? Pues esto no significa que los primeros juegos no tengan lore Sino que seguramente a este desarrollador indie le hubiesen dado los expedientes De todo lo que ocurrió en Fazbear Entertainment Y él simplemente tuvo que crear unos videojuegos Explicando todo lo que ocurrió Y después Fazbear Entertainment dijese que todo era mentira A través de estos juegos y así limpiar su imagen Es un plan magnífico de Fazbear Entertainment Así que eso no quiere decir que los juegos sean toda mentira No, obviamente los juegos que hemos estado jugando Todo lo que hay en los juegos es lo que ocurrió de verdad Pero no nos tenemos que olvidar que son juegos No ocurrió de verdad Son juegos dentro del universo de FNAF, ¿vale? Así que, ok En la primera cinta, Fazbear Entertainment Les dan placas de circuito y discos duros Y Glitch Trap se mete dentro del juego Entra el virus En la segunda cinta, que sería la número 13 La chica de las cintas se da cuenta De toda esta mentira De Fazbear Entertainment, ¿ok? Así que vamos a por la siguiente cinta Cinta número 7 Jeremy complained of nightmares When he came in this morning He wasn't talking about it Like someone telling a friend About his dreams, though He was pale Looked like he hadn't eaten in days He spent an hour talking in Dale's office But it didn't look like He was given much sympathy When he came out He went directly back to the testing room He doesn't even jump anymore Nothing scares him He just stands there Like he's talking to someone Sometimes he rocks from side to side We were told to leave him alone I knew I was in line to do the testing next They'd been prepping me for it I guess they knew that Jeremy would need to be replaced soon Ok, en esta cinta podemos ver como Jeremy está empezando a empeorar Por culpa de Glitchtrap Seguramente Glitchtrap le está haciendo daño en la cabeza Y le está empezando a influenciar Y bueno, aquí básicamente vemos que Jeremy está muy mal Que Dale, que mencionan aquí al tal Dale Que bueno, Dale es el gerente Es el manager, es quien administra la empresa El que contacta con Fazbear Entertainment El manager, un gerente de toda la vida Vemos que Dale no le hace caso a Jeremy Y luego que Jeremy está pálido No come No se asusta con Glitchtrap Y bueno, aquí la chica de las cintas dice Que Jeremy seguramente debería ser reemplazado pronto Y la chica de las cintas dice Que ella será la siguiente en tener que probar el juego Así que vamos a por la siguiente cinta A ver que le pasa a Jeremy Cinta número 8 You can always tell when a company is getting ready to fire someone Aquí básicamente nos dice que la empresa se está preparando Para despedir a Jeremy Pero la empresa no va a despedir a Jeremy por algo que hizo Sino que quieren despedir a Jeremy por algo que vio Necesitaban desacreditarlo Obviamente Fazbear Entertainment Cuando se dio cuenta Cuando Fazbear Entertainment se dio cuenta De que Jeremy estaba viendo a un conejo amarillo A Fazbear Entertainment se le encendieron las alarmas Y como no quería más mala reputación Y veían que Jeremy se estaba empeorando Lo que quería hacer Fazbear Entertainment Era pues apuntar como pequeñas cosas Y despedirle antes de que algo malo ocurriese Así que de momento sabemos que Fazbear Entertainment Quiere despedir a Jeremy Así que vamos a por la siguiente cinta Cinta número 6 Vale básicamente en esta cinta nos dice pues Que la sala de suministros estaba totalmente encendida Y que después en la sala de beta tester En la sala de juegos Estaba Jeremy probando el videojuego Nada importante Así que vamos a por la siguiente cinta Cinta número 9 Vale esta cinta mucha gente estará en plan Bueno pero esto que diablos es Pues tiene mucho sentido Podemos ver como en la sala de suministros Había tinta derramada por el suelo Y en el suelo había una máscara de Halloween Y después Jeremy estaba en la sala de prueba del videojuego Pero estaba con la luz totalmente apagada Y tenía la misma tinta que estaba en la sala de suministros Pero derramada por toda su camisa Y después es como que Jeremy giró la cabeza Hacia la chica de las tintas Pero no pudo ver bien su cara Porque estaba todo oscuro Así que vamos a parar a pensar Que es lo que pasa aquí Realmente lo que pasó Es que si hubiésemos encendido las luces Si la chica hubiese encendido las luces Hubiese visto como a Jeremy le faltaba la cara Literalmente la cara amputada de Jeremy Estaría en el suelo Y todo lo que era tinta negra Era sangre de Jeremy En efecto Glitchtrap había vuelto totalmente loco a Jeremy Y había obligado a Jeremy A arrancarse la cara Y obviamente desangrarse Hasta la completa muerte Así que vamos a por la siguiente cinta Cinta número 4 ¿Habéis escuchado de una guillotina Paper slicer? Parece que se ha hecho Pero es un pedazo de equipamiento de oficina No sabíamos que tuvimos uno En el suplio Creo que es lo más común En los negocios que hacen Muchos de diseño gráficos Recuerdo uno cuando estaba En la escuela Y incluso entonces Sabía lo que era peligroso Yo siempre estaba miedo De perder un dedo Eso parece tan mal Ahora Jeremy used to do diseño Creo que es como Él sabía que estaba ahí Ok En esta cinta Podemos ver En esta cinta podemos ver Como la chica empieza a hablar Sobre una guillotina De papel Y menciona que Literalmente dice Supongo que es así Como él Sabía que estaba allí O sea Aquí la chica Menciona que Jeremy Sabía que En la sala de suministros Estaba la cortadora De papel De la cual A ella le parecía Tan peligrosa Obviamente Aquí es cuando La chica Ya sabe lo que pasó Y aquí confirma Que por eso La sala de suministros Estaba encendida Y por eso En la sala de suministros Estaba la máscara En el suelo Realmente Jeremy fue A la sala de suministros Se cortó la cara Y volvió A la sala De beta tester Volvió a la sala Para probar el juego Y se volvió A poner el casco Mientras estaba desangrando Y cuando giró La cara Hacia Hacia la chica Hacia Hacia la chica De las cintas Obviamente Ella no le pudo ver La cara Porque estaba todo apagado Pero realmente No tenía cara Por eso lo veía Todo tan oscuro Y lo que era tinta Era sangre Y esta cinta Lo que confirma Es pues La chica Refiriéndose a que Jeremy sabía Que estaba ahí La guillotina Porque Por eso Se amputó la cara Así que Esta cinta Confirma que Jeremy Se arrancó la cara Seguramente Por culpa de Glitchtrap En la sala De suministros Así que vamos a Por la siguiente cinta Cinta número 3 I heard a pretty heated Conversation this morning Between Dale Our manager And someone else On the line It really feels like This project is in trouble In no small part Because of the lawsuit I'm sure There has to be a lawsuit There's no way There isn't It happened in this building Just a few doors down From me I think it's made worse By the fact that Jeremy tried to tell us Something was wrong But as a dev team We all just saw it As a challenge To find what the problem Was and fix it Who could have known that I have to go En esta cinta Básicamente Nos cuentan Que ya hay una demanda Obviamente Cuando la familia De Jeremy Se enteró De que Jeremy Se murió Desangrado O que quizás No se murió Y está súper hospitalizado Está en plan Súper pocho En el hospital Porque un humano Puede vivir sin cara Pero te desangras Muy rápidamente Yo creo sinceramente Que Jeremy Se desangró Y se murió Y probablemente Por eso mismo Hay una demanda Así que Dale El gerente Estaba hablando Seguramente Con la familia De Jeremy Hablando sobre La demanda Porque obviamente Si uno de tus familiares Se muere desangrado Porque se ha arrancado La cara En una empresa Pues tú obviamente Vas a poner Pues a lo mejor Cinco denuncias Digo yo Así que probablemente Por eso hay una denuncia Y por culpa De la denuncia La chica dice Que el proyecto De Help Wanted Está en peligro Y aquí Además Dicen Que El hecho De que Jeremy Le hubiese dicho A Dale Que algo estaba Ocurriendo Y Dale No le hubiese Hecho caso Solo empeora Más la denuncia Por lo tanto Fat Brain Entertainment Lo que decide hacer Es cambiar de equipo Lo que decide hacer Fat Brain Entertainment Para no volver a manchar Su reputación Porque después de armar Todo este Increíble plan Sobre este desarrollador Indie Y todos estos videojuegos Que ha estado creando Durante estos Seis años Por lo menos No puede volver A manchar su imagen Así que lo que decide Hacer Fat Brain Entertainment Es dejar este primer Equipo de desarrollo Y pasarse A un segundo Así que vamos a por La siguiente cinta Cinta número 10 I was told I had three days To finish Jeremy's work But I know It's just passing the time They don't really Expect me to do anything It's just to keep up Appearances Until the buyout Is complete We have to look Like we have Things under control There's another Potential development studio That wants to pick up From here But who knows What kind of lies They're being fed To convince them To do it Against my better judgment I'm going to do my best To see what's here Make notes of it And try to isolate Where this thing is hiding At least then The next person That tests this Will have a chance Of getting rid of it En esta cinta Básicamente nos dicen Que dentro de tres días El equipo El equipo de Fat Brain Entertainment Va a cambiar De equipo de desarrollo Y dice que La chica de las cintas Eh Va a probar el juego Pero que Nadie espera Que haya ganada Simplemente es como para esperar Eh Como para Para mantener las apariencias ¿No? Como parecer que siguen Trabajando en el juego Y Fat Brain Entertainment Seguramente está contando Un montón de mentiras Al segundo equipo de desarrollo Para convencerles De que compren Este proyecto Que al final Sabemos que lo acabarán haciendo Porque nosotros Somos unos beta testers Pero del segundo juego Así que Bueno Aquí podemos ver Que la chica dice Que en estos tres días Antes de que el proyecto Cierre Ella va a intentar Eliminar este virus Y llegar A Pues a la solución ¿No? Para intentar destruir Esta especie De virus Que está En el juego Así que Vamos a por la siguiente Cinta Cinta Número 2 Vale Así que De momento Sabemos que Glitchtrap Ya ha mantenido Contacto con la chica Y Glitchtrap Ya sabe que la chica Está probando el juego Así que Vamos a por la siguiente Cinta Cinta Número 11 Vale Aquí la chica De las tintas Dice Que ya es el último día O sea Hoy es el último día Que Fazer Entertainment Va a cambiar de equipo Y hoy es el último día Que ella tiene Para arreglar Esto del virus ¿No? Y dice Que no estuvo Viendo a Glitchtrap Pero se ha dado cuenta Que Glitchtrap El virus Estaba Estaba como Adjuntado A sus A sus audios ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente Que Glitchtrap Estaba totalmente Enganchado A los audios De esta chica Así que La chica Decide Eliminar Los audios Y de esta manera También Eliminar Al virus Con sus audios Así que Vamos a por la siguiente Cinta Cinta Número 12 En esta cinta Obviamente Dice Que no ha podido Borrar Los archivos De audios Y por lo tanto No ha podido Matar Al virus Y dice Que no hay Ninguna Forma De eliminarlo Ella no encuentra La forma De eliminarlo Pero al final De la cinta Dice Que la chica Ha tenido Una brillante Idea Para matar Al virus Así que Vamos a por La siguiente Cinta Cinta Número 14 Vale En esta cinta La chica dice Que ha fragmentado Al virus Que significa Eso Pues que En vez De mantener Un archivo Compacto Con todos Los audios Lo que ha hecho Es coger Ese archivo De audio Lo ha dividido En las 16 Cintas Que tenemos Y lo ha esparcido Por todo el juego Para de esta forma Romper el virus En un montón De pedazos Y que el virus No pueda hacer daño A absolutamente Nadie Así que Bueno Sabemos que De momento Su idea Ha sido Fragmentar El virus Así que Vamos a por La siguiente Cinta Cinta Número 15 Hello You don't know me I had created a series of logs for you Documenting the troubled development Of this VR game that you're now testing In hopes that you Whoever you are And whatever team you are with Will abandon development Now I fear that those logs are being used as a Trojan horse If you aren't able to abandon development Hide all traces of these logs that I've created I fear that finding them And reassembling them Will also reassembling The very thing I've tried So desperately To destroy Vale Aquí en esta cinta Nos dice básicamente Que ha creado todos estos audios Para Para documentar Cuál ha sido el desarrollo problemático De este juego ¿No? Ha grabado Aquí nos dice que ha grabado todos estos audios Para contarnos Qué es lo que ha ido ocurriendo Pero Ella se ha dado cuenta De que seguramente Estas cintas Que estamos escuchando ahora mismo Si las acabamos reuniendo todas También volverá a reunir al virus Así que nos dice Por favor Que no reunamos ninguna cinta más Porque si no El virus volverá a la vida Así que Vamos a por la siguiente cinta La cinta número uno Que sería la penúltima cronológicamente Vamos a escucharla Hello Can you hear me Don't exit this room Okay This isn't a mistake This room Isn't a mistake I had to hide these logs away From the core gameplay files In a place that only A beta tester would look And in a place Where the files Could be protected I just really Really hope That the next development team Finds this Before the game Is released to the public This game Has some kind of Malicious code in it That we haven't been able to fully contain Or even understand for that matter We're over budget And out of time But that's not the reason That we're shutting down Listen I have to keep this short So the file size Will be small enough To fly under the radar There are more They may not be in order Vale chicos Esta cinta es bastante rara Porque en esta cinta Por algún motivo Se vuelve a presentar por segunda vez O sea literalmente se presenta Hola Puedes escucharme Y es la segunda vez Que se presenta Así que tampoco Tiene mucho sentido Hola Puedes escucharme Porque ella sabe Que la podemos escuchar Así que Primero esta cinta Empieza rara Aparte que Anteriormente La chica nos había dicho Que no cojamos más cintas Así que ¿Para qué graba más cintas? No tiene ningún tipo de sentido Y podemos ver Como Acaba diciendo En la cinta Que hay más cintas Y puede que no estén en orden Obviamente Incitándonos A que vayamos A encontrar más cintas Lo cual es una total contradicción Con lo que dijo Anteriormente O sea Anteriormente la chica dijo Que no cojamos más cintas Y ahora nos incita A coger más cintas ¿What? No tiene ningún tipo de sentido Así que Bueno Vamos a por la última cinta Cinta número 16 There is a way to kill it Efectively killing it I hope I don't know When it will come for you Ok No lo ha probado Porque si lo hubiese probado Ella ya sabría Que lo hubiese matado Y no tendría que haber grabado Estas cintas Porque El virus ya estaría muerto Así que No tiene ningún tipo de sentido Las dos últimas cintas Y ahora Os voy a decir Por qué Las dos últimas cintas Las grabó la chica Pero Estas dos últimas cintas La chica de las cintas Estaba siendo Controlada Por glitch Trap Estaba Estaba siendo Influenciada Por glitch Trap Y tenemos dos grandes razones Para probar esto La primera Es que No tiene sentido Que primero nos diga Que no reúnamos más cintas Y después Nos dice Que reúnamos Absolutamente Todas las cintas Y dejemos que El virus se empiece A juntar con nosotros Para poder matarlo Primero No tiene sentido Estas dos últimas cintas Y después Hay una gran Hay un gran detalle Que nos confirma Que estas dos cintas Fueron grabadas Por glitch Trap O la chica Controlada por glitch Trap Ok Os acordáis Que la La primera cinta Que fue grabada Por la chica Siendo controlada Por glitch Trap La cinta Número uno La penúltima cinta Empezaba con Hola Puedes escucharme Ok Acordaos de ese Hola Puedes escucharme Ok Cuando glitch Trap Aparece en nuestro juego Solo cuando aparece Podemos escuchar Esta especie De murmullo Y si ese mismo murmullo Le subimos el tono Y hacemos que vaya Más rápido Podemos llegar A escuchar Esto En efecto El mismo Lo que nos El sonido Que produce Glitch Trap Es ¿Puedes escucharme? Hola Exactamente Lo mismo Que dijo La chica De las cintas Por lo tanto Podemos confirmar Que cuando En el último día De desarrollo Cuando la chica Intentó Eliminar A glitch Trap Y no pudo Eliminarlo Y decidió Fragmentarlo A glitch Trap Le pareció Mala idea Y como sabía Que este era El último día De desarrollo Y no podía En plan No podía Controlar En su totalidad A la chica Lo que hizo fue Meterse dentro Del cerebro De la chica Mezclarse con la chica Para de esta forma Poder Entre comillas Controlarla Dentro del juego Y así Haciendo que la chica De las cintas Grabase Estos dos últimos Audios Estos dos últimos Audios Que fueron grabados En realidad Por glitch Trap Para que así La siguiente persona La siguiente Beta tester Del siguiente Equipo de desarrollo Siga los consejos De esta misma chica Y así Glitch Trap Pueda poseerla En su totalidad Y es un plan Maestro De glitch Trap Así que Vamos a hacer Vamos a hacer Un resumen Vale chicos En la primera cinta Es cuando Fat Brain Entertainment Les dan Los discos duros Y las antiguas Placas de circuito Al equipo Y se mete El virus Después En la segunda cinta Es cuando En uno de esos Discos duros Se enteran La chica se entera Del plan Malévolo Entre el desarrollador Indie Y Fat Brain Entertainment Después Que por cierto Cuando empieza el juego Dicen que hay denuncias Pendientes Con este desarrollador Indie Pero obviamente Todo es mentira No hay ninguna denuncia Todo es para que la gente Que jugara el juego Se crea que este desarrollador Realmente inventó Todas las historias Pero en realidad No hay denuncias Todo fue contratado O sea Fat Brain Entertainment Contrató a este desarrollador Así que La primera cinta Se mete el virus En la segunda Nos damos cuenta Del plan Malévolo De Fat Brain Entertainment Después Desde la cinta Número 3 Hasta la cinta Número 8 Es cuando Jeremy Se empieza A poner más malo Se empieza a poner Cada vez peor Y Glitchtrap Le controla Hasta matarlo Literalmente Y entonces Denuncian Al primer equipo De desarrollo Y Fat Brain Entertainment Quiere cambiar de equipo Después En la cinta Número 9 Es cuando La chica Les dice Les dicen A la chica Que ella Tiene que acabar El trabajo De Jeremy Y ella se empeña En eliminar Al virus Después De la cinta Número 10 A la 14 Es básicamente La chica Intentando matar Al virus Pero vemos Que no lo logra Así que divide Todas las cintas Por todos los rincones Del videojuego Y después La cinta Número 15 Y número 16 Es básicamente La misma chica Dentro del juego Pero esta vez Siendo controlada Por Glitchtrap Mandándonos Ordenes Contradictorias Ordenes Para que Glitchtrap Pueda meterse Dentro del siguiente Cerebro Del próximo beta tester Y justo aquí La chica Pues dejará De jugar al juego Glitchtrap No se pudo meter En su cerebro En tu totalidad Porque solo tuvo Un día Para poderla controlar Y sabemos Que el proceso De que Glitchtrap Acabe como consumiendo Todo tu cerebro Y acabe dominándote Es un proceso Lento No se puede hacer En un día Así que vamos a pensar Que Jeremy se murió La chica de las cintas Se olvidó de todo esto Y no quería saber Nada más sobre esto Y ahora Todo el equipo Todo el proyecto De Hellbunched Pasó a manos De un segundo Equipo De desarrollo ¿Ok? Vale Y aquí es cuando Entramos nosotros Aquí es cuando Entramos nosotros Como beta testers Del segundo equipo De desarrollo Y empezamos a encontrar Las 16 cintas Y tras recoger Todas las 16 cintas Sin darnos cuenta En efecto Hemos vuelto A reconstruir A Glitchtrap Y hemos vuelto A armar Al virus ¿Vale? Ok Vamos a hacer Un parón Vamos a hacer Una especie De Voy a explicaros Que es Glitchtrap ¿Ok? Vamos a hacer un parón Aquí Y os voy a explicar Quien es Glitchtrap Porque Hay mucha gente Que sabe que en realidad Es como William Afton Pero no mucha gente Tiene una teoría Muy clara De como se formó O quien es En su totalidad Así que ahora mismo Os voy a hacer un pequeño Resumen De quien es Glitchtrap Y cual es la teoría Más factible ¿Ok? Vale Todos sabemos Que después de Five Nights at Freddy's 3 Springtrap Ardió O sea Sabemos que en FNAF 3 Springtrap Ardió Y sabemos que después Su traje se quemó Y se empezó a destruir Como vemos Que después del incendio De FNAF 3 Springtrap Se transforma En Dark Springtrap Como podemos ver En el merchandising Oficial del juego Y también podemos ver Al final de la cinemática Secreta De Sister Location Podemos ver Que Springtrap Está con el traje Totalmente quemado Y a eso Y a William Afton No le gusta Así que Lo que hace William Afton Es ir A una antigua Pizzería Seguramente Abandonada Va a la sala segura Que sabemos que la sala segura Es esa sala Como entre comillas Secreta Donde hay antiguas Partes de animatrónicos Trajes que ya no se usan Y pues ahí fue A por una primera Versión De un traje De Springtrap Así que lo que hizo Fue Springtrap Arrancarse las partes De Springtrap Chamuscadas Dejarlas tiradas En el suelo Y cambiarse de traje Después Henry Llamaría a Springtrap Y luego pasaría Todo lo de FNAF 6 Después Fathom Entertainment Debería limpiar su imagen Entonces Después de limpiar su imagen Quiere hacer El juego de Hellpuncher Así que lo que hace Fathom Entertainment Es ir Antiguas pizzerías Entrar a la sala segura Para coger Antiguas placas De circuitos Y entre esas placas De circuitos Que Fathom Entertainment Va recogiendo Encuentran los restos De Springtrap Y entre esos restos De Springtrap Cogieron una placa De circuito Obviamente manchada Con Remnant De William Afton Para quien no sepa Muy bien Que es el Remnant Básicamente El Remnant Es como Un pedazo del alma Es como La substancia Que hace que las almas Puedan poseer animatrónicos Así que William Afton Cuando poseyó A Springtrap Obviamente Dejó como alma Con pedazos De su alma En las placas De circuitos Así que Fathom Entertainment Cogió una placa De Springtrap Y cuando La mandó a escanear Al primer equipo De desarrollo Y la escanearon Escanearon también El Remnant De William Afton De esta forma Digitalizando La conciencia De William Afton En efecto Esta es la forma Así es como Seguramente Glitchtrap Fue creado Glitchtrap Es básicamente La conciencia De William Afton En un entorno Virtual En un entorno Digital Unos y ceros O sea Es una conciencia De unos y ceros Básicamente No es real La conciencia Pero está dentro De un ordenador No es una inteligencia Artificial Porque es Una conciencia Humana Real Pero Digitalizada Me entendéis Y hay muchísimas pruebas Que prueban Que es William Afton Y ahora os voy a decir 6 pruebas La primera prueba Es que Literalmente Nos mata O sea En el final del juego En uno de los finales Del juego Somos un niño Un niño de 7 años Y tenemos nuestra fiesta De cumpleaños Y después Vamos a ver Como Spring Bonnie Esta especie De Glitchtrap Nos atrae A una sala Y después Nos despertamos Siendo Freddy Obligados A cantar Las mismas canciones Durante años Atrapados Dentro de un traje De Freddy Viendo como Nuestro asesino Está tan feliz Libre Ahí bailando Delante de nosotros En efecto Esto Esto Es una obvia Referencia A que Glitchtrap Es William Afton Y Y por eso Nos mata No Obviamente No todo es un guiño A lo que hizo William Afton Hace mucho tiempo Después La segunda referencia Es que Vamos a ver Glitchtrap Es un conejo amarillo Tiene una pajarita Morada Y tiene dos botones De color negro Exactamente Igual que el traje Que William Afton Usaba para matar niños Y el traje En el que tuvo El traje En el que estuvo Atrapado Durante muchísimos años Así que Obviamente Es una referencia A Spring Bonnie En efecto William Afton Ha tomado esta forma En referencia Al antiguo traje De Spring Bonnie Después Otra Otro motivo Por el que sabemos Que es William Es que Hay una relación Con el color morado Podemos ver Que tanto la chaquetilla De color morado Como los ojos De color morado Es una obvia referencia A los sprites De William Afton De color morado Que podemos ver Durante los juegos De Five Nights at Freddy's Después La cuarta prueba Es que En uno de los finales Tras haber derrotado A Glitchtrap Derrotado Entre comillas Porque ahora veremos Por qué no lo derrotamos Aparece de la nada Un peluche De Spring Bonnie Otra Otra referencia A Spring Bonnie Después Quinta prueba Podemos ver Que Springtrap Está dentro del juego O sea Podemos ver Como Springtrap Está realmente Dentro del juego Y obviamente Porque al escanear La placa de circuito De Springtrap También digitalizaron A Springtrap Como tal Dentro del juego Y obviamente Tras escanear A Springtrap También clonaron La conciencia De William Afton Así que por eso mismo Vemos a Springtrap Porque escanearon Su placa Y después La sexta y última prueba Es que sabemos Que William Afton Es básicamente Como inmortal No sabemos Como lo hace Pero William Afton Siempre encuentra La forma de volver Como vemos En el trailer De FNAF 3 Ya nos dicen Que William Afton Volverá Y como en FNAF 6 Escuchamos William Afton Dice Yo siempre Vuelvo Así que Todo esto Confirma Que es William Afton En efecto William Afton Murió Murió en FNAF 6 Y se fue Directo Al infierno Pero Nadie se esperaba Que volviese a la vida En forma De virus En forma De glitchtrap En forma digital En efecto Todo esto Confirma Que glitchtrap Es en efecto William Afton Volviendo de la muerte Una vez Más Así que chicos Vamos a hacer Una especie De línea temporal Para Para resumir Y para intentar Explicar Todo lo que ha sucedido ¿Vale? Después de los eventos De FNAF 6 FNAF 6 Dejó de ser Una entidad corporativa Y necesitaba Limpiar su imagen Así que contrató A un desarrollador Indie Para que crease Unos juegos Llamados Five Nights at Freddy's Para después Muchos años después Como 6 o 7 años después FNAF 6 FNAF 6 FNAF 6 FNAF 6 Y este juego En este juego Diría que Todas las historias De niños asesinados Todo era Invención Pues de este lunático Que creó estos videojuegos Y de esta forma Poder limpiar su imagen Pero antes de poder Sacar el juego Al público Cuando FNAF Contrató al primer equipo De desarrollo Glitchtrap Es Infecta el juego Por culpa de lo que Ya hemos explicado Anteriormente Y Jeremy Acaba muriendo Y la chica de las cintas Destruye A Glitchtrap Bueno no lo destruye Sino que lo divide Lo divide En 16 partes Y para que Glitchtrap Vuelva a estar activo Deberíamos recoger Las 16 partes Entonces FNAF Decide que es una mala idea Continuar con este equipo Ya que volvería A manchar su imagen Así que FNAF Decide cambiar A un segundo equipo De desarrollo Para que termine De probar el juego Y así poderlo lanzar Al público Y aquí es cuando Nuestra historia Empieza Nosotros Somos los beta testers Del segundo Vídeo El segundo Equipo de desarrollo De Help Wanted Que diga chicos Y nosotros Pues vamos por ahí Y encontramos Un total de 16 cintas Y aquí es cuando Reunimos A Glitchtrap Ok Así que eso es básicamente Lo que ha pasado Eso es resumido Lo que ha pasado En Help Wanted Vale chicos Y ahora Antes de continuar Os quiero explicar Una cosa Glitchtrap No puede Controlar Nuestro cuerpo O sea Así no es Como funciona Glitchtrap Si no Como funciona Glitchtrap Es que cuando Se fusiona Con nosotros Lo que hace Es en realidad Es como Infectar Nuestro cerebro Y es como que Glitchtrap Se mete Dentro de nuestro cerebro Pero no es que Se meta dentro De nuestro cerebro Y puede controlar Nuestro cuerpo Glitchtrap No es capaz De hacer eso Lo que hace Glitchtrap Es mandarnos Mensajes a nuestro cerebro Y es como que La persona Que ha sido Infectada Por Glitchtrap Empieza a escuchar Voces Empieza a escuchar Voces Y empieza como A debilitar El cerebro De la persona Empieza A ser como Sumisa Empieza a volver A la persona Totalmente loca Y la persona Empieza a hacer Caso a las voces De su cabeza Así es como Funciona Glitchtrap Y lo que hizo Con Jeremy Es básicamente Glitchtrap Probando Hasta donde Podía llegar Su control mental Es como que Glitchtrap Lava el cerebro De la persona Lava totalmente El cerebro De la persona La vuelve Totalmente Sumisa Para que haga Caso a todo Lo que escucha La voz Exactamente Como funcionaría Cualquier secta Oculto De la vida Real En efecto Glitchtrap Lo que hace Es lavar El cerebro Y eso es lo que Hizo con Jeremy La voz Un cerebro Para ver Hasta donde Podía llegar El poder De Glitchtrap Y Glitchtrap Se dio cuenta De que hizo Caso A todo lo que Le dijo Osea Glitchtrap Seguramente Le dijo Todo el rato A Jeremy En su cerebro Que se tenía Que arrancar La cara Que se arrancase La cara Que se arrancase La cara Y cuando Jeremy Estaba tan loco Y tan sumiso Pues acabó Arrancándose La cara Y acabó Obviamente Muriéndose Desangrado Y aquí es cuando Glitchtrap Se da cuenta Del poder Que tiene Tiene el poder De controlar A cualquier persona Pero esto De hacerse sumiso No es cuestión De un día Sino que la persona Tiene que estar Dentro del juego Tiene que ser Poseída Bastante tiempo Hasta que es Totalmente sumisa Y probablemente La chica de las cintas Se haya salvado De eso Aunque realmente Seguramente La chica de las cintas También haya tenido Un destino Muy parecido Al de Jeremy Pero bueno De momento No sabemos Cual es el paradero De la chica de las cintas Así que tampoco Podemos confirmar Que es lo que pasó Y bueno Nosotros estamos aquí Ok Somos el segundo Beta tester En el segundo Equipo de desarrollo Y hemos reunido Las cintas Y hemos seguido Obviamente Los pasos Los pasos Para eliminar A Glitchtrap ¿Os acordáis Del plan malévolo De Glitchtrap De que había Una forma de matarlo Pero que en realidad Eso fue dicho Por Glitchtrap Y es toda una trampa Pues vamos a ver Lo que pasa Ok En el juego Hay tres finales Y todos los finales Son malos En el primer final Bueno Acabamos siendo asesinados Por William Afton Y acabamos estando Dentro de un traje Animatrónico Así que Tampoco es un final bueno En el segundo final Glitchtrap Acaba invadiendo Nuestro cerebro Y se acaba así Y nos sale una pantalla De Game Over Y en el tercer final Que sería como el final Canon Lo que realmente pasa En el juego Tampoco es un final bueno Sino que Cuando nosotros Hemos reunido Las 16 cintas Y hacemos caso A lo que en principio La chica de las cintas Nos ha dicho Pulsar ese botón Mover esa palanca Y pulsar el otro botón Justo cuando Glitchtrap Se está empezando A fusionar con nosotros Vemos que no matamos A Glitchtrap Sino lo que hacemos es Aparte de que Glitchtrap Se ha metido Dentro de nuestro cerebro Lo que hemos hecho Es liberar a Glitchtrap Por todo el juego En efecto Esta misma cinemática Donde podemos ver Que Glitchtrap Es como que se va No es como que se libera Y nosotros Nos quedamos encerrados Representa a Glitchtrap Huyendo por todo el juego Lo que hacemos es Hacer que se escape De las cintas Y de esta forma Glitchtrap Puede invadir Todo el juego Y a la misma vez Invadir nuestro cerebro Así que en efecto Esta última cinta No era la forma De matarlo Sino que era todo Un plan De Glitchtrap Para poder poseernos Para poder controlar Nuestra mente Y por fin Poder escapar Por todo el juego Y ser entre comillas Libre Así que eso es lo que Representa esto Básicamente Glitchtrap Escapando a nuestra mente A nuestro cerebro Que es lo único Que le importaba Ahora que sabe todo El poder que tiene Glitchtrap Solo le importa Poder controlar A una persona Para En vez de saber Cometer que crímenes ¿No? Sabemos William Afton Es un asesino En serie Así que De momento Eso es lo que Sabemos que sucede Eh Pasa eso Eh Vemos que Glitchtrap Se escapa Y la forma Que el virus Toma Es este peluche Y mucha gente Se piensa Que hemos derrotado A Glitchtrap Transformándolo En este peluche Pero para nada ¿Os acordáis De la forma Que el virus Tomó? ¿Os acordáis De esa forma Virtual Que Glitchtrap Tomó el virus? Pues ahora Esa forma Que esa forma Que estábamos viendo Era la forma Dentro de las cintas Se ha transformado En este peluche Y eso es como El resto ¿No? Eso es como El residuo Lo que ha dejado Glitchtrap Y el código El código malicioso De Glitchtrap Está por todo el juego O sea Que haya un peluche Con su forma Y esté glitcheado No significa Que lo hayamos destruido Y eso es lo que haya quedado Sino que Eso es lo que queda Del virus Pero en realidad Glitchtrap Está tanto en nuestra mente Como en el código Del juego En sí Así que En realidad Eso es lo que sucede ¿Vale? Y después Pues Eh Al final El juego Acaba saliendo Al público Pero se presume Que en realidad Glitchtrap Solo se quedó En nuestro cerebro Y en todas las distintas Versiones del juego Cuando el juego Ya salió al público Para todo el mundo Y la imagen De Fastbranch XM Fue limpiada Eh Todo el mundo Eh Solo veía el peluche O sea Todo el mundo veía el peluche Pero nadie podía ser infectado Por Glitchtrap Ya que Glitchtrap Es como que se había Metido dentro del cerebro De la segunda beta tester Eh Y no había salido Al mercado Así que Vamos a pensar En esto ¿Ok? El juego Había salido Al mercado Eh Y nosotros Eh Los segundos beta testers Hemos sido poseídos Por Glitchtrap Ok Glitchtrap está En nuestro cerebro Así que Lo siguiente que pasa Es esto ¿Ok? Fastbear Entertainment Eh Decide crear Un DLC Decide crear Un DLC Eh Por eso Eh Por eso sabemos Que salió al público Porque para que van a crear Un DLC oficial Canon Eh Si no ha salido al público Así que Sale un DLC Y Si seguimos Una serie de pasos Cogemos todas las llaves En un minigame Llamado Corn Maze Del modo de Halloween Del DLC De Curse of Dreadbear Podremos encontrar Una cinta Glitcheada Una cinta Con relación A Glitchtrap Una cinta Que si la cogemos Una Perdón Una Perdón Una Una llave Una llave Glitcheada Que si la cogemos Nos llevará A una especie De sótano Y en ese mismo Sótano Podemos encontrar Una máscara De conejo Una vez hemos cogido Esa máscara Y nos la colocamos Volveremos al menú Principal del juego Y podemos ver Que en el lugar Donde están los premios En el Price Counter Está esa misma Máscara Y si nos colocamos Esa máscara En nuestra cara Y cogemos Al peluche De Glitchtrap Representando Que nosotros Somos la Betatester Que nosotros somos La chica poseída Y estamos hablando Con Glitchtrap Podemos escuchar Una conversación Que os está dejando Ahora mismo Yes I hear you I know No There's no miscommunication I understand Yes I have it I made it myself I think you would like it No No one suspects anything Don't worry I'll be ready And I won't let you down It will be fun Y si chicos En esta conversación Podemos notar Unas cuantas cosas ¿Vale? Primero podemos notar Que nuestra voz Es femenina Por lo tanto Sabemos que la segunda Beta Tester También era una chica Y que el personaje Que controlamos En Hellbunched Es una chica Después La segunda cosa Que podemos notar Es que la voz De esta chica Es una voz Totalmente sumisa Y por lo tanto Sabemos que Glitchtrap En este punto También le ha lavado El cerebro A esta chica Que controlamos Y después También nos podemos Dar cuenta Que la conversación Solo podemos escuchar A la chica ¿Por qué no podemos Escuchar a Glitchtrap? ¿Por qué no le podemos Escuchar? Pues porque la voz De Glitchtrap Está sonando Dentro del cerebro Dentro de la mente De la chica Que está siendo poseída Por eso no escuchamos A William Porque está Escuchándose Dentro De la mente Dentro de la cabeza De esta Beta Tester Así que por eso mismo Solo escuchamos Un lado de la conversación Ahora mismo en pantalla Estáis viendo La conversación Y podemos ver Más o menos Cuando Glitchtrap Hable Y podemos ver Como que Podemos entender Podemos imaginarnos Que es en algún momento Que es lo que Glitchtrap Le estaba diciendo A la chica Y Glitchtrap Probablemente Primero le dijo ¿Me oyes? Y la chica respondió Sí Te oigo Después Glitchtrap Le dijo algo Que no sabemos No tenemos ni idea De lo que le dijo Y la chica le dijo La chica le dijo Lo sé Después Glitchtrap Le dijo cualquier otra cosa Y la chica le dijo No Y después seguramente Glitchtrap Le dijo ¿Me oyes bien? Y la chica le respondió No hay falta de comunicación Entonces después Glitchtrap Le dijo cualquier otra cosa Que no sabemos Que le pudo decir Y la chica respondió Lo entiendo Entonces después Chica Perdón Glitchtrap Le preguntó a la chica ¿Hiciste la máscara? O al menos eso pensamos Que dijo Y la chica dijo Sí La tengo La hice yo misma Pensé que te gustaría Y Glitchtrap le respondió Seguramente ¿Alguien sospecha algo? Y la chica dijo No Nadie sospecha nada Y después Glitchtrap Seguramente dijo No me decepciones Y la chica dijo No te preocupes Estaré preparada Y no te defraudaré Será divertido Y aquí es cuando Se acaba la conversación No tenemos ni idea De lo que dijo Glitchtrap Dentro de la mente De esta chica Pero bueno Suponemos que más o menos Esto es lo que dijo Así que sabemos Esto confirma En su totalidad Que Glitchtrap Infectó el cerebro De nuestra protagonista Y durante todo este tiempo Ha estado como Volviendo loca A la chica Y ha estado Haciendo a la chica Muy sumisa Como podemos escuchar En esta misma conversación Y podemos ver Como que Glitchtrap Es como que está planeando algo Es como que Glitchtrap Está planeando algo A la chica Y podemos ver Como la chica Le dice a Glitchtrap Que no vamos a defraudar A Glitchtrap Obviamente porque Glitchtrap está preocupado De que la chica No siga sus órdenes Y sea salvada Y probablemente Cualquier persona Pueda limpiar El cerebro de la chica Pueda someterla Bajo terapia Y pueda eliminar A Glitchtrap De su mente Por eso Glitchtrap Está preocupado Seguramente Así que Glitchtrap Lo que quiere Es que la chica Siga absolutamente Todas sus órdenes Y gracias a esta conversación Sabemos que Glitchtrap No puede controlar a la chica Porque si pudiese Controlar a la chica ¿Por qué se va a molestar De que la chica Haga todo bien? Si puede controlarla Así que Gracias a esto Sabemos que En realidad Lo único que puede hacer Glitchtrap Es volvernos Sumisos y locos Lo cual es Muy importante de saber ¿Ok chicos? La historia La historia de Bunny Continúa en el próximo juego Esto es todo lo que sabemos Sobre Bunny En este juego Pero Sabemos que En el siguiente juego En el siguiente juego Que es real O sea En el siguiente juego No es un juego Dentro del universo Sino que Es como que ocurre De verdad Dentro del universo De FNAF Que sería Five Nights at Freddy's AR FNAF De realidad Aumentada Sabemos Sabemos que Bunny Trabaja también Para la empresa Que nos envía Los animatrónicos A casa Y por eso mismo Sabemos Que Que Bunny Bunny Es La chica De Help Wanted Porque En los correos Electrónicos Que sin querer Recibimos En FNAF AR Podemos ver Que en uno De los correos Uno de los correos Son enviados A una chica Llamada Nessie 97 Que Nessie Es el diminutivo De Vanessa 1997 Así que Seguramente Sabemos que Vanessa Nació En 1997 Y bueno Sabemos que La chica Se llama Vanessa Y como Podemos saber Que esta misma Chica Es también La chica De Help Wanted Pues por Muchas razones En todos estos Correos Electrónicos Podemos saber Un montón De cosas Sobre esta chica Llamada Vanessa Podemos saber Que busca En el ordenador Cosas muy raras Busca En el ordenador Del trabajo De FNAF AR O sea Ella es como Una chica Que trabaja De informática Es como Que trabaja De informática Trabaja Pues En el ámbito Informático De la empresa De FNAF AR De la empresa Que se dedica En vía Alimatrónicos Que no tiene Nada que ver Con la misma Empresa De desarrollo De Help Wanted O sea Son empresas Distintas Pero Bani También trabajó En esta empresa O sea Y podemos ver Que en correos Electrónicos Esta tal Bani Envía cosas Muy raras Busca cosas Muy raras Por internet Como por ejemplo Cuanto aguanta Alguien cortado Por la mitad Sin perder La conciencia O también Cosas como Como inducir Cumplimento En sujetos Humanos O cosas Como que Compró Máscaras Humanas Masculinas De gomas Realísticas Realísticas Para que Después también Mencionan Que Bani Esta tal Bani Se queda A escasos Centímetros De la pantalla Mirándola Todo el rato O sea Se queda Mirando la pantalla De la ordenadora A escasos centímetros Como si estuviese Hablando con alguien Obviamente Glitchtrap Y también Mencionan Que tiene Como mechas Tiene como Mechas Como rayas De arcoiris En su pelo Por eso Si veis Algunos dibujos De Bani Por internet Con el pelo Arcoiris Es porque Uno de los correos Mencionan Que tiene el pelo Arcoiris Así que Gracias a esto Sabemos Que la chica La chica De FNAF AR Esta tal Nessie Que se llama Vanessa Es la chica De Help Wanted Así que Podemos saber Que en Help Wanted Controlamos A la segunda Beta Tester Y que se llama Vanessa Entonces Glitchtrap Posee nuestro cerebro El juego Es lanzado al público Y dentro de mucho tiempo Glitchtrap Nos va haciendo Cada vez más Sumisas Cada vez más sumisas Y nos pide hacer Hasta una máscara Para pertenecer A su culto O sea Glitchtrap Nos pide hacer Una máscara De conejo Como para Como para Para identificarnos Como para que Glitchtrap Como para identificar A los que son Del culto De Glitchtrap Que de momento Solo sabemos Que ha poseído A Bunny Pero podrían haber Más Pero en el momento Solo conocemos a Bunny Y es como que La gente de este culto Se hace como Máscaras ¿Ok? Y sabemos que Pues Bunny Se hizo la máscara Representativa Esta máscara Que la habéis visto 85.000 veces Chicos Así que Así que Cuando pasó Todo eso Bunny estaba Totalmente Influenciada Por Glitchtrap Y después Fazbear Entertainment Después de lanzar Al público Help Wanted Vio que era un éxito Que su imagen Se había lavado Con éxito Y todo iba Sobre ruedas Así que Fazbear Entertainment Decidió crear Otro videojuego Y volvió a contratar A la misma Beta Tester Ya que Como hizo su trabajo También En su antiguo juego Pues decidió Volver a contratar A esta tal Vanessa Para su siguiente juego Para que trabajase De informática Y bueno En este juego De FNAF R Pues podemos ver Todo lo que os he dicho Antes Que sigue poseída Por Glitchtrap Y está totalmente loca Y después Podemos ver Que metieron En navidad En Help Wanted Una zona Una zona secreta En Help Wanted Donde podíamos ver Como había Como una gran construcción Y había Una pancarta Que ponía Fazbear Entertainment Próximamente Y ponía Estamos contratando O sea Están contratando A gente Para un nuevo Establecimiento De Fazbear Entertainment Y va a ser El primer Establecimiento De Fazbear Entertainment Desde el De Five Nights at Freddy's 6 Porque sabemos Que en Five Nights at Freddy's 6 Su último establecimiento Ardió hasta los cimientos Y después Fazbear Entertainment Decidió lavar su imagen Con Help Wanted Y después Sacó FNAF R Que era Pues un servicio A domicilio de animatrónicos Y entonces Fazbear Entertainment Una vez ya Ha recuperado su fama Y ya ha limpiado su imagen Está preparado Fazbear Entertainment Para volver a construir algo Y en efecto Esta gran construcción Que vemos en Help Wanted No es nada más Ni nada menos Que el gran centro comercial De Security Bridge En efecto Todos os acordáis De este gran centro comercial De Fazbear Entertainment Sabemos que todo este centro comercial Es de Fazbear Entertainment Ya que podemos ver Una pizzería De Freddy Fazbear's Pizza Pero podemos ver Que los animatrónicos Están en medio Del centro comercial Por lo tanto Sabemos que el centro comercial Es en su totalidad De Fazbear Entertainment Aparte que en la pancarta Ponía que la construcción Era de Fazbear Entertainment Así que De momento Todo bien ¿No? De momento Bueno Bien entre comillas ¿No? De momento tenemos A William Afton Poseyendo a A Bunny A Vanessa Y podemos ver Que han creado Pues que Fazbear Entertainment Está creando un restaurante Y de momento Podemos decir Pues que Bunny Y Vanessa No tiene nada que ver Con el restaurante Hasta que ¿Os acordáis De este teaser De Freddy? Pues de repente Apareció Una sombra En este teaser En efecto Esta misma sombra Es Bunny Esta misma sombra Tiene su máscara Y tiene un cuchillo En representación Que está Poseída por Glitchtrap Y si entramos En el código fuente De esta misma imagen Si entramos en el código fuente Podemos ver Que esa misma Sombra Esa misma sombra Se llama Shadow of Bunny Sombra de Bunny Y Bunny Para quien no sepa Aparte de que Bunny Es el diminutivo De Vanessa Bunny También es una combinación Entre Vanessa Y Bunny Que sería la combinación Que hace Con su máscara La máscara de conejo Que le obligó A hacer Glitchtrap En efecto Chicos Así que Podemos ver Como Glitchtrap Está preparado Para cometer Algún tipo De locura En el próximo Gran restaurante Gran centro comercial De FastBrain Entertainment William Afton Está preparado Para volver A manchar la imagen Pero Esto no acaba aquí Sino que Podemos ver Otra conversación Con Glitchtrap Y Bunny Si miramos En el código Fuente De ScottGames.com Podemos ver Una conversación Cara a cara Esta vez Si que escuchamos La parte de Glitchtrap Entre Bunny Y Glitchtrap Podemos escuchar Esta misma conversación Podemos escuchar Esta conversación Con Glitchtrap Y Bunny Podemos escuchar Esto Mantén Tu camino Lo haré Céntrate En mi voz Lo haré No dejes Que nadie Te desvíe De tu camino No lo permitiré Lo has seleccionado Lo he hecho Wow Esto es lo que Podemos encontrar En el código Fuente De ScottGames Obviamente Haciendo referencia A lo que A lo que William Le está diciendo En la cabeza De Bunny En efecto En el próximo juego De Five Nights at Freddy's De Security Breach Va a tratar Sobre Bunny Cometiendo cualquier Locura Porque básicamente William Afton Está como Controlando No está controlando El cuerpo Sino que está Mandándole órdenes Al cerebro de Bunny Pero si Básicamente William Afton Controlando El cuerpo De Vanessa En efecto Chicos Podemos ver Como William Afton Está preparado Para Cometer Seguramente Algún crimen Y con ¿Ha seleccionado Alguno? ¿Lo ha seleccionado? ¿Lo he hecho? Esta parte de la conversación Seguramente Se refiere Se refiere ¿Ha seleccionado A alguna víctima? Y si Seguramente Esto ya son teorías Esto ya es totalmente teorías Seguramente William Afton Este obligando A la chica A buscar alguna víctima Para que William Afton Pueda volver a asesinar Y Vete a saber Hacer el qué Y ¿Os acordáis del póster De Glamrock De Montgomery? De Glamrock Montgomery Pues en este mismo póster Podemos ver Como hay una chica Que está Como con el pelo rizado Y está Como desanimada Es como O no desanimada Que no tiene Los brazos levantados Pues Esto ya es una teoría Puede que esta sea La víctima Que haya seleccionado Glitchtrap William Afton Para matar En realidad Bunny Mataría a esta chica Pero todo por influencia De Glitchtrap Así que bueno Todo esto son teorías Y Pues nada Esta sería básicamente La historia Yo Sinceramente Creo que en el próximo Es que no sé Yo creo que en el próximo juego De Security Bridge Que sabemos Si o si Que va a tratar Sobre Bunny Va a tratar Sobre Lo que va a suceder Con William Afton O sea Eso quiero que lo tengáis Super claro El siguiente juego Va a tratar Sobre que es lo que pasa Con William Afton Es muy interesante Y por eso Security Bridge Va a ser uno de los juegos Más importantes Y por eso mismo He hecho este vídeo Para que todo el mundo Este al tanto De más o menos Lo que nos vamos a esperar En el próximo juego Y En el próximo juego Sabemos que va a ocurrir Bueno Yo Esto es una teoría Y yo creo que esto Es lo que va a ocurrir Sabemos que Fazbear Entertainment Contrató a Vanessa Para que acabase De crear Help Wanted ¿Vale? Después sabemos Que Fazbear Entertainment Volvió a contratar A Vanessa Para que trabajase En el ámbito informático En En el envío De animatrónicos De Five Nights at Freddy's AR Que nos dice Que Fazbear Entertainment No vuelve a contratar A Bunny Para trabajar En este restaurante Como informática Y eso tendría sentido Con el título Del próximo juego Security Bridge Brecha en la seguridad Brecha en la seguridad Informática Probablemente Lo que haga Bunny Sea Trastear con la seguridad Informática De este mismo restaurante De bueno De este mismo Centro comercial Y así poder Lograr cometer Los locos crímenes Que William Afton Quiera cometer Y yo creo Sinceramente Que lo que quiere hacer William Afton Es Trastear con el Remnant Y volver a la vida Lo que yo creo Es que Glitchtrap Quiere hacer Es transmutar Es pasar Totalmente Su conciencia Es pasar La conciencia De Glitchtrap A otro ser humano Así también Glitchtrap O sea William Afton Volverá a tener Un cuerpo humano Que poder controlar Y no solo ser Una voz Que está influenciando A Bunny Yo creo que eso es lo que William quiere lograr Yo creo que William Quiere volver a tener Un cuerpo humano Y así volver A completar un círculo O sea William Afton Murió en Springtrap Después volvió a morir En Scraptrap Después William Afton Revivió Siguiendo Glitchtrap Y yo que creo Que William Afton Quiere cerrar este círculo Y Glitchtrap William Afton Quiere volver a tener Un cuerpo humano Que eso es Ese creo que es El objetivo Que él quiere lograr En el próximo juego Security Breach Pero lo malo De todo esto Es que No hay nadie Para salvarnos Antes teníamos A Michael Que estaba buscando A William Teníamos a Henry Que era quien sabía Todo lo que había hecho William Pero Ahora no tenemos A nadie Henry Y murió En FNAF 6 Igual que Michael Igual que Puppet Quien está buscando Venganza Todos No están aquí Para ayudarnos Es más No hay nadie Que nos pueda ayudar La única forma Que veo Que alguien pueda Ayudarnos Y intentar Destruir A William Intentar detener Lo que quiera hacer Es esta especie De guarda nocturno Y de que Algún tipo de forma Descubra lo que ha pasado Y se dé cuenta De que esa chica Está siendo controlada E intente destruir A Glitchtrap Pero lo que os digo Ahora mismo No tenemos A nadie En el próximo juego Que sepa Lo que sucedió Para podernos ayudar Así que Esto va a ser Muy interesante En Security Breach Así que Esta es toda la historia De Help Wanted Y también es la historia De Glitchtrap Y de Bunny Quería reunir todo En un mismo vídeo Para que sepáis Más o menos Que es lo que nos vamos A encontrar En el próximo videojuego Así que Vamos a hacer Una línea temporal Definitiva ¿Ok? Aquí en pantalla Estáis viendo La línea definitiva Que yo creo que es Verdadera De Help Wanted Y de Bunny Y de todo Lo que va ocurriendo ¿Vale? Pasan los sucesos De Five Nights at Freddy's 6 Fazbear Entertainment Ya no es una entidad Corporativa Fazbear Entertainment Decide Contratar A un desarrollador Indie Para que durante Los próximos Seis años Que es exactamente El tiempo Que Scott Cawthon O este desarrollador Indie Ha estado creando Five Nights at Freddy's Desde el 1 Hasta el Ultimate Custom Night Durante seis años Estuviese creando Todos estos juegos Hablando sobre los asesinatos Que ocurrieron En Fazbear Entertainment Y después Help Después Fazbear Entertainment Volviese con un Renovado juego Donde Echaría Mierda Echaría Toda la culpa De todo lo que pasó En el pasado A este Desarrollador Indie Y obviamente Todo Todo era un plan ¿No? Obviamente Fazbear Entertainment Contrató a esta persona Para que crease los juegos Y después Le echase la culpa De De haber Ensuciado su marca Y de esta misma forma Diciendo Que todo lo que ocurrió En el pasado Era mentira Y de esta forma Limpiando su marca Antes de que Help Wanted Pudiese salir Al mercado Sin querer Fazbear Entertainment Y el primer equipo De desarrollo Que bueno Vamos a mencionarlo Como Silver Parasol Games Porque no El primer equipo De desarrollo Metió sin querer Al virus De Glitchtrap En el juego Entonces Jeremy murió Y la chica de las cintas Esparció a Glitchtrap En un total De 16 cintas Y Fazbear Entertainment Como vio que esto Podía dañar su reputación Cambió a un segundo Equipo de desarrollo Y aquí es cuando Entramos nosotros Nosotros como protagonistas Como Bunny Como Vanessa Eh Reunimos las 16 cintas Y Glitchtrap Nos posee Entonces después El juego Es lanzado al público Pero sin Glitchtrap Obviamente Si no habrían Docenas de miles De millones De Glitchtrap Por todo el mundo Y sinceramente No creo que eso Es lo que haya sucedido Así que el juego Sale al mercado Sale al público Y después Deciden sacar Un DLC Llamado La maldición De Dreadbear Y más o menos Por este DLC Ya sabemos que Glitchtrap Ha tomado el control Total de la mente De Bunny Entonces después Fazbear Entertainment Como le ha ido también En este juego De Real Virtual Decide crear Una especie de sistema De envío A domicilio De animatrónicos Que sería pues Básicamente El videojuego De FNAF AR Que en realidad No es como un videojuego Sino que Dentro del universo De FNAF Es como que En realidad Nos envían Animatrónicos De verdad ¿Vale? Y Fazbear Entertainment Decide contratar A Bunny De nuevo Decide contratar A Bunny De nuevo Y podemos saber Eso gracias A los correos Electrónicos Y podemos saber Que sigue siendo Controlada por Glitchtrap Porque está De la olla Y busca cosas Super raras En internet Así que Sabemos de momento Esto ¿No? Y después Sabemos que En Security Bridge También va a estar Bunny Bunny Y William Van a estar En Security Bridge 100% confirmado Así que Básicamente Esta es la timeline Esto es todo lo que ocurrió Y esta es la historia De Bunny Ahora solamente Nos queda esperar A ver Que es lo que acaba Sucediendo En Security Bridge Y como Diablos Avanza de historia Con Bunny Y vamos a ver Vamos a ver Lo que pasa A lo mejor A lo mejor Nosotros En Security Bridge Controlamos a una persona Que somos Como una persona Como que investigamos Lo que sucedió Antiguamente En Fazbear Entertainment Y tenemos que Limpiarle el cerebro A Vanessa Para deshacernos De William No tengo ni idea Chicos Pero bueno Veremos que es lo que ocurre Con Bunny En el próximo juego Y pues nada Esta sería la historia De Hellwancher Espero que os haya gustado Sé que el vídeo Ha quedado larguísimo Pero quería Explicar cada uno De todos los detalles Y obviamente Quiero explicar Todas las evidencias De donde me baso Para hacer todas estas teorías Así que pues nada Espero que ahora Todo el mundo Ya tenga súper aclarada Cuál es la historia De Hellwancher Cuál es la historia De Glitchtrap Y cuál es la historia De Bunny Sin duda Creo sinceramente Que es el arco Más interesante De momento En la historia De FNAF Porque sabemos Es como que Ahora sabemos muy bien Quién es Bunny Sabemos que Bunny Tiene a William En el cerebro Sabemos que William Está controlando Entre comillas A Bunny Y es muy interesante Ver lo que va a suceder En el próximo juego Así que pues nada chicos No tengo nada más que decir Así que voy a mandar un saludico Increíble Para mis miembros De Nivel Dios Saludicos increíbles Para Aibon Elisa Para Springtrap Y para Gatito Muchísimos saludicos Para vosotros Y también saludicos Para mis miembros De FNAFER de corazón Saludicos increíbles Para Adrián Para el crack De Jesús Para Fabian Chito Para Radioactive Foxy Para Leonardo Para el crack En 7777 Para Williams Durán Y para Milly Morgan Muchísimas saludicos Para todos vosotros Y ahora saludicos Para los miembros De Tier 2 Que están apareciendo Aquí en pantalla Muchísimas gracias A todos vosotros Y a los que sois Miembros de Tier 1 Chicos Así que pues nada Espero que os haya encantado El vídeo chicos Me ha llevado Muchísimos días Hacerlo Ha sido el vídeo Más currado De todo el canal Me ha costado muchísimo Y quiero poner una meta Quiero que llegue a los 100.000 visitas Quiero que llegue a las 100.000 visitas Ese es mi reto Para vosotros Yo creo Yo creo que este vídeo Se merece 100.000 visitas Porque es un vídeo Bastante chetado Me atrevería a decir Así que pues nada chicos Ya sabéis Si lo compartís Con todos vuestros amigos Me ayuda muchísimo Y pues nada Ahora voy a mandar un saludico Para los que estáis Apareciendo aquí en pantalla Muchísimas gracias A todos los que estéis suscritos Con Twitch Prime A mi canal Así que ya sabéis Si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir gratis Con Twitch Prime A mi canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción Y así podréis aparecer Al final de los vídeos Y pues nada chicos En la descripción Tenéis mis redes sociales Por donde podéis hablar Por Instagram y por Amino Tenéis mi canal secundario Y mi Twitch También tenéis mi Twitter Código GG-Games87 La tienda del Fortnite Tenéis mi Discord Tenéis de todo chicos Pasad por la descripción Que cosas súper interesantes Así que pues nada Espero que os haya encantado Este vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De lo que sea que suba Gracias por verlo Y nos vemos En la próxima Adiós